Un penol del Deportivo Quito, fiesta azul grana, fiesta azul y rojo en el olímpico. Y vestirla como equipo de fútbol, hay que besarla, hay que respetarla, hay que querer, hay que amarla. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Si no, darle gracias de haberme traído al Ecuador y ser hincha del Deportivo Quito, porque es lo más lindo para el que vive en Quito ser hincha del Quito. No me lo voy a olvidar jamás por haberle dado ese alegrón a toda la hinchada. Como toda esa maravillosa hinchada, que definitivamente, no hay discusión, es la mejor hinchada del país. Y sí, señores, yo soy del Quito. Y sí, señores, yo soy del Quito. Altyazı M. ¡Gracias!